hola amigos hoy le muestro el contenido del paquete de la nueva cámara gopro giro 9 black vamos con ella nos encontramos ante una caja con bastantes indicaciones de sus características o sus novedades no hay muchísimos cambios con relación a la giro 8 aunque hay unos cuantos y bueno lo podéis ver en la página oficial ya que el cometido de este vídeo básicamente es ver lo que trae trae dentro este paquete pues vamos vamos con ello vamos a sacar lo que podemos ver por una esquina esta caja de cartón que es el estuche rígido en el que va a venir la cámara con los accesorios que incluye en este caso es un pack que viene con la tarjeta de memoria y trae dos baterías creo que la básica no lleva las dos baterías ni la tarjeta de memoria si no me equivoco como vemos aquí arriba en la tapa tiene una red donde trae algunos papeles y unas pegatinas y la tarjeta de memoria de la que estábamos hablando para que la recibas y puedas empezar a probarla pues vamos vamos a ver todos los accesorios que nos trae en este caso nos encontramos con una batería de apariencia muy similar a la de la giro 8 pero de un tamaño algo más grande con lo cual no nos va a servir para para la 8 decir que esta batería es de mayor duración nos informan de un 30 por ciento más son unos 1700 miliamperios está calculado que sobrepasa la hora y media de grabación viendo el resto de accesorios vemos que trae una pinza para sujetar enganchando o mordiendo a alguna superficie y además es una pinza magnética también nos sirve para pegarla en alguna parte de hierro ahora vemos un un soporte o mango para llevar en la mano que también es flotador nos sirve perfectamente para el agua y viene con su su cordel de seguridad para ponernos la muñeca y ya empezamos a ver los soportes que son necesarios como en este caso para para la mayoría de los accesorios pero en este caso el soporte este para la mano necesita también de poner un accesorio para enganchar la propia cámara trae una seguridad de goma para que no se pueda salir o abrir esa pinza la verdad que con las piezas nuevas cuesta un poco quitarla dos tornillos típicos para sujetar la cámara a esta base o soporte que hemos puesto antes en él en el accesorio para para el agua trae alguna base curva que nos vale para un casco o similar y otros enganches para la sujetar la distinta manera como pueda ser al arnés para que tenga más giro y ya la cámara la cámara trae integrado el soporte que en las cámaras más antiguas venían la funda acuática o necesitaba de otro accesorio en esta ya nueva bien integrado y se pone se quita por ahí vemos que tiene un botón lateral y una novedad de esta cámara es que trae dos display 22 pantallas una pantalla es el fila que puedes ver hacia adelante a todo color que también ven la imagen de la cámara cosa que las anteriores pues veía sólo la información de qué tipo de vídeo qué modo tenías activo los minutos de grabación y todo eso claro también lo vas a poder ver pero además ves la imagen y te puedes hacer un selfie perfectamente sabiendo dónde estás apuntando vale por comentar un poco las características esta giro 9 realiza fotos a 20 fotogramas y vídeos en 5k hasta 30 frame por segundo en 4k hasta 60 y 1080 con 240 frames por segundo luego tiene cámara lenta hasta 8 x su pantalla principal es más grande que la de la gopro 8 y es es similar es táctil y tenemos las mismas opciones si conocía la anterior pues es similar es decir que esta cámara es sumergible hasta 10 metros su lente es intercambiable por si se estropea se raya o sacan alguna con un ángulo o una visión mejorada se puede se puede cambiar quitar esta y poner otra bueno pues hasta aquí un poco el vídeo para que vierais un poquito por encima lo que viene en el paquete de características no ha hablado mucho dejaré el link a la página oficial de gopro y ahí podéis consultarlas y salir de duda espero ayudar a quien esté pensando si cambia o no cambia de cámara antes de tenerla pues ves un poco lo que te incluye y lo que no hasta pronto